Buenas, señoras y señores. Ayer se formó un follón que no vea. Se enteraron de que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Sorio, recibía la ayuda de pago anual de 195 euros en concepto de bono social térmico, por ser parte de una familia numerosa. Primero decir que yo también lo veo un poco que no es normal, porque este hombre, este diputado, cobra un dineral, por lo que no necesitaría ninguna ayuda. Pero esto lo aprovechó la izquierda para meterle una caña al vicepresidente de la Comunidad, incluso a Mónica García. Aquello le pareció indecente. Así se lanzó contra el dirigente popular por la mañana. Poco después se conocía que en su hogar y por la misma razón, familia numerosa, se había recibido la misma cantidad. Hipocresía nivel Dios. Después Mónica García estuvo dando explicaciones por la radio, haciéndose la víctima, que si no sabía, que si no conocía, venga ya. Aquí os dejo yo las declaraciones de los protagonistas de ayer. Tengo cuatro hijos y recibo las ayudas que existen para este tipo de familias. Mis hijos el bono de transportes pagarán tres euros menos, me parece que son. Dentro de esas ayudas a las familias numerosas está el bono social eléctrico y ahora el bono social térmico, que son 192 euros al año. El Real Decreto Ley que regula este bono social térmico es un Real Decreto del Estado y lo establece el Estado, Pedro Sánchez, en favor de familias vulnerables, de familias extremamente vulnerables y de todas las familias numerosas. Y yo pertenezco a ese conjunto. Esas paguitas de las que tanto habla, pero de las que luego ellos mismos se benefician. Y ha pedido su dimisión porque asegura que tiene un patrimonio de un millón y medio de euros y un sueldo anual que supera los 100.000. Por vergüenza dimita hoy porque se han saltado todas las líneas de la falta de ética pública. La sorpresa ha llegado cuando poco después se ha descubierto que también la líder de Más Madrid recibe esa ayuda, aunque ella ha reconocido que no lo sabía. Bueno, pues honestamente ha sido un día complicado, la verdad. Yo, si me permites que lo explique, ¿vale? Bueno, has dicho que son 195 euros al mes. No, es un pago de 195 euros al año, ¿vale? Fue un pago único, ¿vale? Yo no lo sabía. Es más, no solo no lo sabía, sino que me ha costado unas horas enterarme porque lo que yo tengo, el señor Osorio, y seguramente mucha más gente, es una tarifa eléctrica por familia numerosa, que la tenemos desde hace mucho tiempo. Y la primera sorprendida soy yo en enterarme que esto, el gobierno aprobó que se hacía extensivo a un bono social térmico de 195 euros en una paga única y que, bueno, pues que se recibe, o sea, se llega a través de un recibo a nombre de la Comunidad de Madrid que no dice nada de que sea un recibo de bono térmico ni nada, ¿vale? Es automático, nadie lo ha pedido, por lo menos las familias numerosas no lo hemos pedido. Pero vamos, básicamente, esto es lo de menos, ¿no? Mi sorpresa, yo no lo sabía, yo reaccioné, obviamente, ante una noticia de un señor Osorio, pues que eso, como habéis contado, es el patrimonio más grande de toda la Asamblea. Y no sé. Eso yo creo que es imposible, es imposible totalmente y espero que sea falso lo de que Mónica García lo está cobrando, ¿no? Porque ella ha pedido mi dimisión, ella ha dicho que mi actitud era indecente, que era una vergüenza. Entonces yo creo que no cabe mayor hipocresía que decir eso de una persona cuando tú misma te estás beneficiando. Si es cierto, hoy mismo tendría que dimitir. Pero no tendría que dimitir por haberlo cobrado, porque es familia numerosa, como yo. Tendría que haberlo de dimitir porque demuestra que no tiene límites para engañar a los ciudadanos y en su actitud absolutamente hipócrita. Y por ese motivo, si Más Madrid tiene dignidad, y eso es verdad, hoy mismo tiene que dimitir. Hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.